La Cámara Nacional del Comercio Pequeño espera tener un aumento en sus ventas hasta del 50% por temporada vacacional. Así lo adelantó su presidenta Beatriz Zamora, quien dijo, lograron un acuerdo con los comerciantes y el 80% mantendrá sus puertas abiertas en estas fechas. Ahorita podemos darnos cuenta que realmente hay una muy buena demanda, sí de parte del turismo. Creo que este año va a ser diferente a todos los años que siempre hemos estado escuchando lo mismo, pero esperamos más que nada que este año realmente pueda detonar lo que realmente necesitamos y que urge ahorita en el comercio formal, ya que la situación ha estado muy difícil, se han venido eventos, lo cual no hemos podido lograr llegar a más que nada a las necesidades que se necesitan de los negocios. Pero esperamos en este evento que realmente trae muy buena afluencia, muy buena respuesta de parte del turismo, sí de la ciudadanía. De hecho, son muchos eventos a lo cual pues lo estamos conyogando y yo creo que sí va a ser arriba de un 50%, esperamos y así sean las ventas. Recordó que el año pasado les fue mal en las ventas, sin embargo, este año el periodo vacacional, el Festival Ricardo Castro y el Eclipse Solar les genera excelentes expectativas, por lo que mantendrán sus comercios abiertos y con una buena atención al público. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.